Desde la Secretaría de Salud Laboral, Comisiones Obreras ha presentado en Villarrobledo la campaña Evita, Evalúa, Actúa, con el objetivo de incidir en la prevención de riesgos laborales en las empresas y reducir las altas cifras de siniestralidad laboral que se vienen produciendo, en este caso, en la provincia de Albacete. La campaña está en marcha por Comisiones Obreras con motivo de la detección de la alta siniestralidad que hay en la provincia de Albacete y, en consecuencia, también en la comarca de Villarrobledo. Así lo ha señalado la responsable comarcal de Comisiones Obreras Villarrobledo, Maite Pacheco, señalando que Comisiones Obreras siempre ha estado comprometida con el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de empresas y trabajadores, por lo que esperan que esta campaña suponga un plan de choque para la reducción de accidentes laborales. Con esta campaña pretendemos, desde Comisiones Obreras, que sirva también como un plan de choque contra la siniestralidad laboral y la reducción, en consecuencia, de los accidentes profesionales. Pacheco señala que una de las causas de la siniestralidad laboral viene derivada de la alta temporalidad y precariedad de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, por lo que esperan que todos estos aspectos se contemplen de forma clara en la reforma laboral, abogando por una mayor estabilidad y seguridad en el trabajo. Un poco también derivado de la alta temporalidad y de las distintas fórmulas de precariedad laboral y que, bueno, pues esperamos que se minimice en la medida de lo posible en la propuesta de modificación o en la reforma laboral, que abogue un poco más por la estabilidad y, aparte de la estabilidad, la mayor seguridad en el trabajo y así se evite un poco lo que son los riesgos laborales y los accidentes en materia de salud laboral. El secretario provincial de Salud Laboral de Comisiones Obreras en la provincia de Albacete, Francisco Honrubia, señala que la campaña pretende que los trabajadores y trabajadoras denuncien los incumplimientos en materia de salud laboral de forma cómoda y sencilla a través de un código QR desde el que se podrá descargar un formulario específico para que el sindicato pueda tener conocimiento de estas irregularidades. De manera confidencial, el sindicato se pondrá en contacto con el trabajador y se iniciaría una investigación para determinar los recursos que Comisiones Obreras puede poner a disposición para dar solución a los problemas de salud laboral que se detecten en la empresa. Para que los trabajadores y trabajadoras puedan denunciar aquellos incumplimientos en materia de salud laboral de una fórmula cómoda y sencilla a través de un código QR, hemos creado un formulario específico para poner el conocimiento al sindicato de aquellas irregularidades en materia de salud laboral. De manera confidencial, a través de este formulario, el sindicato se pone en contacto con aquellas personas trabajadoras que tienen estas circunstancias en sus centros de trabajo y entonces comenzamos una investigación para determinar qué recursos del sindicato podemos poner a disposición de estas personas y solucionar sus problemas relacionados con la salud laboral. Añadeó en Rubia que el lema de la campaña hace referencia a los principios básicos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que afirma que es fundamental evitar los riesgos, así como la evaluación concreta y ajustada de las condiciones de trabajo, que dé lugar a la actuación con medidas concretas que respondan a las necesidades de los distintos puestos de trabajo. El secretario provincial apunta que la siniestralidad laboral es un problema grave que tiene su mayor consecuencia en la pérdida de vidas de trabajadores y trabajadoras, siendo Castilla-La Mancha líder en siniestralidad, registrándose en la provincia de Albacete un aumento del 32,8% de accidentes de trabajo con baja, una tendencia alcista que dice que debe ser corregida con más medios por parte de las empresas. Concretamente en Castilla-La Mancha somos líderes en siniestralidad laboral, Albacete tampoco se queda atrás, tenemos, según los datos que se desprenden del último informe, un aumento del 32,8% de aumento en los accidentes de trabajo con baja, que esta tendencia alcista tiene que ser corregida con una mayor implicación de medios en las empresas destinados a la salud laboral. Incide en que a mes de septiembre se han producido ya más de 560 fallecidos de trabajadores en accidentes laborales, unas cifras alarmantes que insisten en que deben hacer pensar que la siniestralidad laboral no debe formar parte de la vida cotidiana de las personas. Afirma que los accidentes no son casualidad, sino que la mayoría de los casos responden a una falta de medidas de prevención y también de formación de los trabajadores en este ámbito, medidas que deberían estar integradas dentro de la empresa que debe destinar los recursos necesarios a la prevención en materia de salud laboral. Creo que lo que no puede ser es que la siniestralidad sea parte de la vida cotidiana de las personas y no le demos importancia. Creo que los accidentes no son fruto de la casualidad, sino que la mayoría de casos vienen determinados por la ausencia de medidas de prevención, viene determinado por la falta de formación, viene determinado por la falta de ausencia de medidas que deberían estar integradas en la actividad preventiva de la propia empresa. Desde Comisiones Obreras apuntan que apuestan por la colaboración con la Administración para reducir los accidentes en el trabajo a través de la inspección de trabajo y las autoridades laborales que deben estar vigilantes para que se cumpla la normativa. Francisco Enrubia incide en que las medidas de prevención no solo pasan porque los trabajadores puedan disponer de equipos de protección individual o de los medios más o menos adecuados para el desempeño de sus funciones, sino que existen riesgos laborales más silenciosos relacionados con las condiciones de trabajo como el estrés o el acoso, que también ponen en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras. Los riesgos psicosociales, que son aquellas circunstancias derivadas de la organización del trabajo que afectan también de forma muy negativa a la salud de los trabajadores. Podríamos estar hablando aquí también del estrés, el acoso y otro tipo de circunstancias que también son un riesgo, que también tienen que estar recogidas en la evaluación de riesgos de prevención de la propia empresa y entendemos que son riesgos que están un poco silenciados porque las empresas no los consideran importantes o tratan de minimizar su daño a la salud. Con esta campaña, el sindicato quiere facilitar la denuncia de los problemas relacionados con la salud laboral de los trabajadores, sobre todo en las empresas donde no existen delegados sindicales, advirtiendo que en muchas ocasiones los trabajadores no denuncian por miedo a perder su puesto de trabajo. Poder acercar más en aquellas empresas donde no hay representación sindical, porque entendemos que en las empresas donde hay representación sindical hay una labor de concienciación, de vigilancia, que esas normas se cumplen y entendemos que hay otro tipo de empresas que, debido a la precariedad, debido al miedo que existe a perder trabajo, pues esos mismos trabajadores no pueden o no tienen miedo a perder su trabajo y a denunciar, a denunciar que tengan unas condiciones dignas en materia de prevención. Y entonces, pues queremos acercar también a esos trabajadores que puedan denunciar o que puedan poner en conocimiento el sindicato estas situaciones para tratar de solucionarlas, ¿no? La centralidad debe bajar y por pequeño que sea el número de personas que sean beneficiarias de la acción del sindicato, pues daremos por cumplido el objetivo.